Bajo el cielo y la montaña Vienen desde todo el mundo a vivir la juventud La sonriente muchachada sube cerros con ardor Y después en la bajada va volando el esquiador Bajo el cielo y la montaña Entre nieve, viento y sol Se oye alegre por el mar La canción del esquiador